bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo por acá tenemos a carmen ve alimentándose bien dice para poder tener fuerzas dicen para trabajar con eso lo hace fuerte a uno verdad aquí anda doña leonarda pues como ustedes ustedes van a ver en el anterior vídeo verdad que le ayudamos a traer su leña por acá los chicos dijeron que esta familia no tiene las posibilidades que algunas otras verdad a veces hay personas que compran su leña pero en caso de ellos no es este verdad ellos tienen que esforzarse luchar todos los días verdad para mantener su leñita porque ya nos hemos dado cuenta verdad que doña sonia la hija de ella es la que le ha entrado con ganas verdad a la venta de tortillas venta de otras cositas ahí y pues así está como han salido ellos adelante y van luchando cada día así es por allá los chicos van a a rajar leña por acá este tenemos a doña stefany hola doña stefany cómo ha estado qué tal va su dieta de verdad que alegre y la bebé cómo está de salud que alegre eso es lo mejor que puede haber verdad que los niños están con salud porque cuando se enferman pues es bien difícil más con ellos verdad que son así bebecitos uno no sabe qué es lo que ellos tienen cuando se enferman que les duele ellos sólo lloran y las mamás se angustian verdad así es pero gracias a dios hasta ahorita todo bien todo bien no pues qué alegre cuánto tiempo tiene ya la bebé el viernes va a cumplir 15 días 15 días sí poquito verdad hace poquito bueno pues qué alegre doña stefany que pues todo esté saliendo bien verdad bueno entonces acá vamos a ver a los chicos en acción de verdad ay dios pero ese es fácil fácil este que no nombre es que este palo es suave yo pensé que era de cómo le dicen es que él lo hace para impresionar es una venta de frutas o algo así a la gran cuidado ahí pero mire puchica ya está rajando gracias gracias veate máximo que se vea que doña leonardo pues este ella va a traer su leñita porque veate que ella este ya muchas personas que saben que vende leyes eh perdón este tortillas entonces veate que este va a traer su leñita porque las tiene para quebrar y si no seguiría sus ganancias ahí veate si puede mira todo lo que han jalado este ajá ya está con su esfuerzo cuidado con la nena mejor que se vaya por allá porque no va a hacer que le vaya a revirar si le vaya a revirar es peligroso es peligroso yo me cuenta mi mamá verdad que cuando yo yo era bebé este dice que mi papá estaba rajando leña y dice que ella dice que quería estar cerca de mi papá y ella me cargaba chineada cargada y dice que le decía a mi papá quítate de aquí dice que le dijo porque le puede brincar una tía a la nena y la vamos a lastimar no hombre no pasa nada ese que le decía a mi mamá tu mamá tu papá ajá mi papá le decía que se quitara va porque puchica carmen con machete y que se dice que en una de esas se le dio así al trozo y reviró una tía dice y cabal me dio en la ceja y dice que eran pero chorros de sangre eso es bien peligroso si hasta el día de hoy tengo la cicatriz en la ceja porque ya no me salió bello si si y es que ellos y eso imagínese que se me hubiera yo hubiera sido un ojo me hubiera quedado ciega es que es peligroso que los niños estén cerca cuando están rajando leña porque revira las tías es cierto es para que ustedes ahorita eres duro si pero ya vemos que cuando tienen un nudo que le dicen es se acuesta rajando ajá ahí está doña leonardo también ve puchica y todos los días no sé que difícil la verdad al viernes se agarraron un poco allá en una montañita a los vamos a estar ahí como seis viajes ahí están todavía los malos que están amarrados si y verde es el otro verde aquí se seca es que ya en la casa está segura cuando llega el invierno no hay donde necesitar leña y muy caras va de 150 a 175 una tarea de leña dependiendo la clase de leña ya rajadita todas las caras nosotros la compramos en todo y él le tuvo que rajarnos porque eso es barato ya que nosotros hemos comprado así para las familias beneficiadas y nos ha costado 250 si porque ya está rajada ya ha puesto en su casa y por aquí nosotros la hemos comprado a 100 y haciendo la invitación verdad si alguna persona quisiera ayudarle a doña leonardo con una su tarea de leña pues también lo puedo hacer si pueden comunicarse con cualquiera de nuestros contactos verdad y en cada video pues aparecen nuestros números para que si alguien quisiera apoyar acá a doña leonardo verdad porque como ustedes se pueden dar cuenta el gran recorrido que ella hace el gran sacrificio por ir a buscar su leña verdad está bastante retirado nosotros y pues por acá los chicos le siguen dando duro a la rajada de leña oh chica ya después van a ser unos expertos ustedes en rajar leña leñadores leñeros leñeros los leñeros que tengan los miedos ahí los que son leñeros porque ya aprendimos jajaja ay no aquí aquí nos toca aprender de todo es más duro que ese mismo de que es este es palo de tamarindo de mol y ese si es duro bien duro pero si le da barra también si es buena barra y es que se mira bien seca esa leña ese que tiene el alfonso es como llamara de tusa dice ajá ese no no deja brasa 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 ese diariamente hace el esfuerzo el sacrificio por salir a buscar su leñita día a día 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 y como ella la encuentra leña sin pagar es de irla a buscar lo que le cuesta es jalarla porque lo que cuesta una tarea de leña doscientos cincuenta cincuenta o trescientos que sale entonces ella no lo tiene verdad entonces no tiene otra que para hacer las tortillas la venta de tortillas o la comida o lo que ellas quieran cocinar tienen que ir a buscar la leña si ya vamos para tres años con el niño mi nieto esta hablando tiene tres años tres años va a cumplir ella ya va a estar tosteando ese tiempo vamos a tostar para poder sobrevivir porque como ella es la que sostiene aquí con la venta de tortillas y dice que esta potente y la verdad esta bien difícil a veces la necesidad pues ella también es enferma porque esta diabética pero digo que Dios nuestro señor mira la necesidad de si porque dice su palabra aquel no es justo desamparado es un cincuente que me diga parte de la palabra del señor pues de aquí me apuro ya a las tres y media me voy para la iglesia oh usted asiste a la iglesia si que bonito verdad la verdad de que es muy lindo estar en el camino de Dios verdad a veces nosotros somos desobedientes y nos cuesta mucho dejar los malos hábitos y pero la verdad de que estando bien con Dios es lo mejor que puede haber que yo llevo para 10 años voy a estar perseverando 10 años 10 años que ya voy a ser feliz que gozo de privilegios en la iglesia que alegre si la verdad es que es bien alegre es de admirar también porque como decimos verdad eh muchas pruebas exacto cuando uno de la vida mire pues yo en los 10 años que llevo estar en los cosas de Dios desde que me bauticé a mi han venido a mi vida han venido pruebas han venido problemas enfermedades una vez iba para la iglesia y venía un muchacho iba para el culto y venía un muchacho pero yo que venía tomado ahí fue el corrente con Juan García ahí me tiró la moto ahí me tiró y me llevaron para una hermana de la iglesia me llevó para su casa y me vinieron a dejar la moto pero yo golpeaba y me sacaron palito otra vez por allá me tiró una moto pero siempre es porque hay pruebas son las pruebas de Dios verdad hay pruebas a ver vienes a ver vienes a ver ajá vienes a ver vienes a ver a quien se devora y entre mas uno busca de Dios mas mas pruebas es cierto yo como le digo a mi hija yo me voy a apartar de las cosas de Dios hasta que le diga hasta aquí nomás hasta el ultimo día de su vida el ultimo día es increíble pero este un poco rata no se no se no se voy a claro pero voy a decir algo para darme un pensamiento yo siento que a veces el demonio pues no anda en las cantinas ni anda en los bares ni nada que esta va a la iglesia en la puerta de la iglesia dicen que esta porque sabe de que ahí están las almas que el quiere verdad quiere ganarse que hace los de la cantina y los ya son para que los voy a buscar si entonces como dice el señor Leonardo por eso cuando andan en el camino de Dios pasan muchas cosas muchas pruebas pero nada es de la mano de Dios yo se que uno sale adelante yo se que cuesta como humano cuesta pero Dios no le da una carga a uno que no la pueda aguantar si exacto el sabe yo siempre esta ahí para ayudarlo a uno aunque el enemigo no quiera y va a estar contra eso es cierto yo le doy gracias a Dios yo le doy gracias a Dios siempre hace los dinero a sacrificar y que Dios nuestro Señor Jesucristo toque corazones que entre con sus ojos que si tenemos necesidad grande porque digo lo que dice la palabra de Dios es que tiene como vivir puede tener millones millones de dinero pero eso no le va a alcanzar para para su salvación entonces hay que estar de las cosas de Dios y eso lo que habría aunque venga cansada me dice mi hija no va a comer no le digo solo me voy a bañar ya me voy para la iglesia que alegre la verdad que ayer no fui porque tenía visita ayer no fui pero hoy si me voy para el mayormente hoy me toca privilegio en primerito primer privilegio en mi entonces yo no me quiero si pues bueno pues como decía Carmen haciéndole la invitación verdad a quien quisiera apoyar a cada doña leonarda con una su tarea de leña pues bienvenida sea o también con vivire verdad exacto con cualquier ayuda económica a veces uno tiene deudas o necesidad y este es el caso de ellos verdad con dinero o con vivire despensa o para una su tarea de leña que lo vamos a agradecer lo que Dios bueno entonces creo que nosotros vamos a dejar nuestro video acá y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima adios nos despedimos de los chicos leñeros adios adios comerciales gracias 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 gracias